Muchas gracias a todos y, oye, perdonad por el incidente del portátil. Hoy lo que creo que la charla que voy a dar es bastante menos técnica que la anterior que ha habido. Y primero os voy a decir de qué no voy a hablar hoy. No vamos a hablar sobre radiactividad y tampoco vamos a hablar de diseño electrónico. Es algo más sencillo, más intentar contar una historia de cómo a través de un hecho, un suceso que pasó, se desarrolló un proyecto de hardware libre y, sobre todo, lo que quiero hacer hincapié es las ventajas que ha tenido que sea proyecto de hardware libre. Luego vamos a tener una mesa redonda hablando de definición, de licencias, de qué es exactamente y demás. Y, bueno, pues a mí yo quiero explicar a través de esta charla la manera que tenemos nosotros de entender qué es el hardware libre y por lo menos qué pilares deberían de ser comunes. Os he traído una de las placas de radiación con uno de los detectores Geiger. Tened cuidado porque es bastante delicado, sobre todo la parte del tubo, pero bueno, paso por aquí. Bueno, nuestra historia comienza el 11 de marzo de este año en Fukushima. Todos sabéis, sucede un terremoto que después provoca un tsunami, que después comienza a tener consecuencias. Y una de las consecuencias es que la central nuclear que había en Fukushima comienza a sufrir problemas, comienza a tener problemas en sus sistemas de refrigeración y demás. Aquí tenéis un poco la evolución. Siempre que sucede un desastre natural, los medios se vuelcan totalmente en ello y la evolución que podemos ver en tiempo real, gracias a que ahora tenemos también blogs y tenemos un montón de métodos de conseguir información, pues va evolucionando. Entonces, esto es un esquema que mide un poco las consecuencias nucleares, cómo se evalúa un desastre nuclear. Y tenemos que ya en el principio, en marzo, se consideró que era de nivel 5 el incidente de Fukushima. Y podéis ver blogs que se han dedicado a relatar como en tiempo real, cada día, con todas las actualizaciones. Y al final se llegó a catalogar que el accidente de Fukushima llegó a estar catalogado como de nivel 7, es decir, al nivel de Chernobyl. Después ha habido, pues se desdicen, dicen que no ha sido tan grave, etcétera, etcétera. Y este es el radio de alcance que se suponía que podía tener. Teníamos por un lado la parte donde estaba justo el punto de la central nuclear, otras ciudades, la zona de evacuación, las zonas de evacuación voluntaria y luego la zona de evacuación que recomendaba Estados Unidos, que era de 80 kilómetros a la redonda. Y, ¿cómo no? Pues este desastre, el terremoto, tuvo sus consecuencias. En primer lugar, y siempre es la peor, es el de que hubo víctimas mortales. En segundo lugar, que tenemos las pérdidas económicas, que son astronómicas y que iban sumando y sumando. Y luego también teníamos las noticias que os comentaba sobre la gestión de la crisis, sobre cómo estaba evolucionando el nivel de alerta, etcétera, etcétera. Un poco lo que era, a nivel de medios, la cobertura de lo que era la evolución del accidente. Y luego teníamos las consecuencias medioambientales, como esta foto que me parece bastante impresionante, decían que el tsunami de Japón, que había llegado a provocar que se rompiera un iceberg. Y luego tenemos cosas como esta. Se detecta radioactividad en California procedente de la central de Fukushima. Y podemos ir leyendo y no veremos a lo mejor nada raro. Y entonces llegamos a un punto en el que dice, Ese anuncio originó que en muchas tiendas de California comenzaran a agotarse las existencias de píldoras de yoduro de potasio, que, como sabéis, previene de la absorción de radiación, que reduce la amenaza de sufrir cáncer de tiroides, y la demanda de ese tipo de píldoras se ha disparado en todo Estados Unidos, como anunció el martes la firma farmacéutica Nuc Pills, que es la que las comercializa, y decía que se había quedado sin existencias. Entonces, llega un momento en el que cuando ves como los medios de comunicación, como van evolucionando los desastres y los incidentes, y ves cosas como esta, llega un momento en el que a todos nos sale el paranoico que tenemos dentro. Y todos empezamos diciendo, esto es mentira, esto no ha pasado, esto pues habrá llegado, o no, al revés, todavía debe de ser peor, y no nos lo están contando para que no cunda el pánico, y no sé qué, y demás. Entonces, lo cierto es que no lo sabemos, no lo sabemos porque no tenemos un medio propio, por decir así, que nos permita el saber si lo que nos están contando los medios es verdad o no es verdad. Y todos estamos como muy concienciados con que se pueden tergiversar las cosas. Y lo que sucede, estoy poniendo desinformación entre interrogantes, no estoy afirmando nada, pero lo que quiero decir es que cuando suceden cosas así y empiezan a aparecer noticias como la que os acabo de poner, la gente por lo menos se plantea si estamos bien informados o no, diciendo, bueno, pero exactamente quién está midiendo, y cómo lo miden, y por qué les ha dado por medir en California, si hay todo el pacífico de por medio, por qué les ha dado por medir ahí. Y lo que sucede es que en nuestro nivel de desconfianza empieza a crecer, porque no estamos seguros, no sabemos si lo que estamos viendo es verdad o no, y se genera algo que es ansiedad. Digamos que este proyecto no pretendía, el hecho de poder monitorizar radiación no previene de ella, no hace que puedas liberarte ni nada por el estilo. Simplemente iba, la intención de este proyecto tenía una única intención, bastante sencilla y poco ambiciosa, que era ir a atacar a esta parte, a decir, bueno, vamos a intentar que la gente pueda disponer de un medio para poder tener sus propias mediciones y poder, pues bueno, saber si lo que le están contando es cierto o no. No estamos diciendo que les estén contando mentiras, pero sabemos que la gente muchas veces puede tener ese miedo y es posible que estén interesados en conocerlo. Nosotros, desde Cooking Hacks en Libelium, tenemos además, sucedió que, ¿por qué nos fijamos precisamente en este incidente? Si catástrofes naturales, pues hay otras. Pues también fue porque conocemos ingenieros en el Tokio Hackerspace y, bueno, pues digamos que te toca más de cerca, ¿no? De repente te enteras de que ha pasado algo cerca de gente que conoces y, bueno, pues lo primero es contactar qué ha pasado, qué sucede y demás. Y fueron ellos también los que un poco nos comentaron esto, ¿no? Decían, se tiene la necesidad de poder medir, de poder saber luego, de poder disponer de medidores que permitan saber qué niveles de radiación ahí en los alrededores de la central y un poco cómo va bajando, ¿no? Para poder saber luego cómo, qué zonas se pueden volver a habitar y demás. Y ese fue el resultado. Nos pusimos en marcha y, pues, más o menos tomamos la decisión de intentar hacer el proyecto para el 12 o 13 de marzo y en abril teníamos un primer prototipo que estaba soldado a mano, por supuesto, se hizo deprisa y corriendo, pues para poder mandar una primera tirada a Japón lo antes posible. Y ahora es cuando empieza, os he contado la motivación que nos llevó a querer hacer este proyecto y ahora os voy a contar un poco las ventajas de que haya sido un proyecto de hardware abierto y no un proyecto, pues, pensado de otra manera. En primer lugar, lo que nosotros dijimos fue, bueno, nosotros no somos unos expertos en radiación, de hecho, no tenemos ni idea. Bueno, somos ingenieros, podemos saber de integrar sensores y demás, pero, claro, cuando en Nibelium nosotros hacemos una placa de integración de sensores, el tiempo medio de desarrollo está entre 6 y 9 meses para buscar el sensor adecuado, aprender a calibrar, saber cómo se integra, etcétera, etcétera. Y esto se hizo en un mes. Lo primero que hicimos fue decir lo que íbamos a hacer y anunciarlo a la comunidad. Abrimos un post en nuestro foro, pero también lo difundimos todo lo que pudimos, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo en el foro de Wireless Sensor Networks Blog, que no sé si lo conocéis, lo lleva Marco Cenaro. Y ahí se hizo simplemente un anuncio de, vamos a hacer esto, si alguien quiere ayudar, que se coordine con nosotros. Y a partir de ahí la respuesta, la verdad, es que fue bastante buena. Gente que eran físicos, gente que eran electrónicos o gente que sabía, a lo mejor tenía idea de decir, mirad, existen todos estos tubos, pero el más fácil de encontrar después va a ser este, o va a ser este el más económico para poder hacerlo con el menor coste y demás. Y conseguimos un montón de feedback y un montón de ayuda. Si no hubiera habido gente que se hubiera mostrado simplemente dispuesta a dar sus comentarios y a ir dejando sus ideas, pues esto hubiera sido un proyecto muchísimo más largo. Esto que se lleva haciendo en el mundo del open source desde hace años y años, pues ahora las grandes multinacionales lo están llamando open innovation y cosas como crowdsourcing y todas estas cosas. Pero no es más que coger un modelo de desarrollo colaborativo que se había hecho en las comunidades de open source desde hace un montón de tiempo. Y ahora empezamos con las dificultades. Porque cuando os he dicho que quería explicaros lo que concebimos nosotros como hardware libre, somos un poco especiales en cooking a la hora de decir que, bueno, no nos preocupa tanto el discutir tema de licencia o demás, que también es muy importante, pero cuando nos embarcamos en un proyecto así lo que más nos importa es, en primer lugar, que sea contribuible, que la gente tenga la capacidad de aportar cosas. Y eso no significa simplemente colgar unos esquemáticos. Por lo menos para nosotros significa el habilitar una herramienta de comunicación, el anunciar al resto del mundo lo que estás haciendo y demás, el preocuparte de que realmente exista ese diálogo. Y en segundo lugar es que sea accesible. En el hardware tenemos una diferencia muy grande con el software y es que existe un componente físico. Entonces no puedes coger y hacer que la gente pueda descargarse gratuitamente los componentes que tú acabas de hacer. es imposible porque tiene unos costes de materiales. Entonces, desde lo que nosotros concebimos de que el hardware libre deba ser accesible sobre todo, nos preocupa mucho que vaya a tener un bajo coste, que pueda fabricarse con elementos de bajo coste y segundo, que sean elementos que sean fáciles de encontrar. Si vamos a hacer un proyecto en el que los componentes son muy baratos, pero luego son muy difíciles de encontrar, pues al final tampoco es tan accesible. ¿De qué me sirve a mí colgar los esquemáticos e intentar hacerme yo mi placa con una insoladora casera y demás? ¿De qué me sirve si no puedo comprar los componentes? Y concretamente, en este caso, como siempre que suceden accidentes como este, pasan cosas curiosas, como por ejemplo que nosotros tardamos como cuatro o cinco días en ponernos a buscar tubos de detección, que obviamente es lo más crítico de la placa si la estáis viendo, es realmente lo que permite que funcione. Y es increíble lo absolutamente difícil que era conseguir estos tubos. En muchísimos sitios porque no estaban, porque se habían agotado mágicamente, misteriosamente, no sabíamos para quién y demás. En otros, porque en el caso de los rusos, nos costó sudor y lágrimas millones de mails en inglés que yo creo que traducían con el Google Translator, más o menos, para decirles, por favor, sí, mandarnos esto. Y queremos comprar tantos. Y la mejor de todas fue la de los americanos, que directamente nos dijeron que habían decidido que no iban a vender este tipo de tubos fuera de Estados Unidos. Porque quizá los pudieran necesitar ellos. Ya veis que en California los estaban necesitando mucho. Entonces, como los sistemas, como somos españoles y los sistemas están para hackearlos, tuvieron la mala suerte de que íbamos a viajar dos personas a Florida para una feria del Ibelium. Ese mismo mes, el día 24 de marzo estábamos allí. Y lo que hicimos fue decir, bueno, pues otra persona contactó y encargamos unos cuantos tubos al hotel. Que te recepcionen un paquete en un hotel de Estados Unidos es algo como, no sé, vamos a recibir un paquete. Y claro, ellos piensan, pues obviamente será droga, armas o algo peor. Entonces, una vez que conseguimos que en el hotel nos dijeran que sí, que los iban a recibir, recibimos y, pues bueno, pensamos que la maleta de mano no era el mejor sitio, fueron a la maleta de bodega. Y yo recuerdo estar a punto de despegar, estaba lavándome las manos en el baño y de repente oigo, Alicia Asin, vaya inmediatamente al mostrador número 12. A mí se me cortó, se me cortó todo, dije, acabamos en Guantánamo, seguro de esta. Y íbamos andando, que prácticamente íbamos preparándonos para decir, llegar al mostrador, ¿qué tubos, qué tubos? Nosotros no hemos metido los tubos. Y por suerte, no tenía nada que ver, había habido un cambio de vuelos, que nos metían en otro sitio y demás. Pero bueno, la verdad es que sí que se impone bastante que en un aeropuerto en Estados Unidos te digan tu nombre y te digan la palabra inmediatamente para que te persones en un sitio. Entonces, después de... Gracias. Después de que veáis la odisea de lo que fue conseguir los tubos, por eso me he alargado tanto, lo que decidimos fue decir, bueno, como vemos que es tan difícil y cuando no sea difícil encontrar uno, va a ser difícil encontrar otro, vamos a intentar hacer que sea compatible con todos los que podamos, los máximos que vimos. y dijimos, bueno, nosotros finalmente optamos por este modelo de aquí, que es un modelo chino, porque tenía los menores costes y eran también de los que nos habían parecido más compactos, para que ya habéis visto que son muy delicados y si están pensados para poder mandarse a cualquier parte, pues bueno, el transporte siempre pueden sufrir. Pero bueno, fue una de las primeras conclusiones. Si nosotros a lo mejor no hubiéramos estado con la mentalidad de hacer un proyecto que fuera lo más accesible posible, tal vez hubiéramos dicho, bueno, pues nos preocupamos en hacerlo para un tipo de tubo y ya está. Y sí que se tuvo en cuenta el buscar una lista de tubos que fueran compatibles, etcétera, etcétera. Y bueno, el resultado fue las características del tubo que os he puesto simplemente que, bueno, detecta partículas beta y gamma, pero no las alfa. Hicimos una cosa que también, teniendo en cuenta lo que nos había costado el integrarlos y que podían sufrir con el transporte, una cosa importante es que hicimos un modelo que pudiera ir con y sin tubo y pusimos las instrucciones de cómo podías soldarlo tú y cómo podías ponerlo para que, bueno, pues si alguien había encontrado algo, ya que era el elemento más costoso de la placa, si alguien lo podía encontrar más barato o lo que fuera o simplemente tenía uno por lo que fuera porque son cosas que se tienen en casa, ¿no? Pues que pudiera utilizarlo. Y aquí veis el resultado porque os he hablado de lo que fue el soporte pre al proyecto, es decir, gente diciendo pues mira, es interesante que se midan este tipo de partículas, es interesante que tengáis en cuenta esto y esto y demás, pues mirad estos fabricantes que pueden tener componentes. Y esto es lo que fue el post, una vez que el proyecto salió empezó a ver el feedback de post proyecto y tuvimos desde unos compañeros Sergio Sorrenti de SimpleMachines.it que nos mandaron, como sabían que nosotros estábamos mandando placas a Fukushima, nos mandaron las pantallas LCD que habéis visto aquí y las incluimos en el diseño porque inicialmente no estaban. Inicialmente tú lo podías recuperar los datos en el ordenador o si tienes una SD en el Arduino lo podías ir captando y ver. Y entonces ellos dijeron a esto le falta esto y no solo os lo decimos sino que además os las vamos a mandar. Y la siguiente es un ejemplo de un comentario simplemente técnico de alguien que dijo he visto esto estaría mejor que lo hicierais de esta otra manera y demás. Y de hecho la parte del tutorial en cooking donde se subió toda la información con esquemáticos y demás pues se ha ido actualizando conforme la gente ha ido encontrando cosas o ha ido encontrando cosas que se podían mejorar o simplemente ha dicho oye en el programa que habéis subido para leer los datos es mucho mejor si lo hacéis de esta otra manera o comentad esta línea y hacedlo de esta otra manera. ¿Vale? Y estos son los primeros datos uno de las personas que recibió que recibió placa en Japón lo que hizo fue pues tiene un par de placas y lo que hizo fue pues colocarlas y hacer un programa para que lo que estuviera recibiendo no solo lo pudiera ver él sino que lo colgara directamente en Pachuve para que estuviera accesible a más gente y de esta manera pues ser una especie de antena informativa. Nuevamente esto también no sé esto no es propio de que sea un proyecto de Open Hardware ya es una simplemente una consecuencia de cómo los de cómo los usuarios que lo han recibido y que se han interesado en él pues han decidido con el espíritu de decir bueno dónde sigue dónde puede seguir el feedback y dónde puede seguir las contribuciones. Y esto sería un poco el resumen de las características y los beneficios que ha aportado el hecho de que fuera Open Hardware. En primer lugar ya habéis visto que el desarrollo fue muchísimo más rápido porque se contaba con ayuda de otras personas que se tiene una revisión externa del desarrollo si tú no pones esquemáticos no pones toda la información y no dices además cómo estás haciendo las cosas pues la gente no te puede ayudar. El bajo coste no es algo que vaya implicado a no es algo que vaya implicado a que sea un proyecto de Open Hardware pero quizás sí a cómo lo entendemos nosotros. Yo pienso que bueno cuando de hecho hace unos años le preguntaron a Stallman por el concepto de Open Hardware cuando se empezaba creo que era para ahí 2004 las primeras veces que se empezaba a oír la palabra Open Hardware que era como decir esto es como una vuelta de tuerca más al Open Source y la verdad es que Stallman se quedó bastante plano y dijo bueno la verdad es que tampoco es que sea tan tampoco es que sea tan importante el que nos pongamos a hablar de Open Hardware y demás siendo que es mucho más importante trabajar en Open Source que es en software que es algo que realmente es súper accesible a todo el mundo y realmente un proyecto de software tiene un alcance muchísimo mayor entonces bueno nosotros concebimos un poco el tema de que las cosas que se hagan tengan que tener bajo coste y si no van a tener bajo coste intentar cortarlas y hacerlas en módulos en forma de Lego para que se puedan hacer para que puedan ser más accesibles y bueno pues el resto de conclusiones de decir bueno pues el pensar en que pudiera ser se pudieran poner más más de un tubo diferente el que esté toda la información en web y demás y estos son los siguientes pasos porque también lo que ha sucedido no sé si estáis familiarizados con el concepto de Smart Cities que ciudades inteligentes ahora todo van a ser Green Cities Digital Cities inteligentes Smart lo vemos por todas partes y exactamente tampoco hay una definición muy clara todo el mundo yo veo foros pones Smart Cities y encuentras desde foros de finanzas que dicen que es banca inteligente en ciudades temas de economía sostenible medioambiente y demás nosotros en la parte del Ibelium estamos muy metidos en el tema de redes sensoriales es nuestra principal actividad y bueno pues las redes sensoriales por si no sabéis están compuestas de puntitos como estos que además llevan una batería y la capacidad de comunicarse inalámbricamente por lo tanto yo puedo desplegarlos en una ciudad y pues bueno saber qué me está contando esa ciudad desde que pasó lo de lo de Fukushima hubo un nuevo en este tema de Smart Cities que es un concepto súper gigante y súper grande en la industria todo el mundo quiere estar presente empezaron se ha añadido como una de las de las posibles capacidades de una ciudad inteligente precisamente el monitorizar escapes de 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 con toda la polémica que ha venido después de deberían cerrarse las las centrales nucleares no es una buena manera de tener energía o es muy barata pero no sé qué y bueno el resultado es que si tenemos una placa de radiación comunicación inalámbrica y un GPRS al final lo que podemos tener son esquemas de perímetros de seguridad que ya no estamos hablando de tener a los ciudadanos monitorizando independientemente los niveles de radiación a los que están expuestos que es un poco como de donde surgió la motivación el decir bueno que por lo menos yo tenga algo que pueda permitirme con lo que yo pueda medir y decir bueno pues sé que esto me está dando este valor el siguiente paso es el que esto nos venga automáticamente de las centrales y que nos venga vía vía internet o vía GPRS directamente y hasta aquí la charla este es el bueno hay alguna foto más que no está actualizada pero este es el equipo de de Cooking Hacks y ahí están las la mayor parte de los ingenieros que que participaron en este proyecto entonces cuando cuando veáis que hay una manopla es simplemente porque para nosotros la nos encanta cocinar nos encanta comer nos encanta la electrónica y bueno dentro del tema de hardware libre de intentar hacer accesible un día pensamos si todos somos capaces de hacer una tortilla de patata cuando te la explican y te dicen necesitas necesitas esto 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 paso uno hace esto paso dos hace esto otro paso tres bla 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 pensamos ¿por qué no se puede hacer lo mismo con los hacks electrónicos y aprender a hacer cosas chulas como que mi maceta me mande un sms y cuando se queda sin agua de riego o lo que sea y bueno eso es lo que lo que intentamos hacer y de ahí que estemos todos con los con los delantales así que por mi parte es todo espero que no os hayáis aburrido mucho y si tenéis alguna pregunta o comentario o lo que sea pues yo creo que tenemos un poquito de tiempo hola buenas si yo es al margen del proyecto de la reactividad no sé si soy el único aquí que ha descubierto lo que es cooking hacks y me he encontrado con los carteles y ¿me puedes contar un poco de qué sale el proyecto y cuántos años lleváis funcionando y así por encima? sí es nosotros lo que empezamos conocimos a David Cuartielles creador de de Arduino que estará luego con nosotros allá en 2007 y nosotros lo hicimos con la cuando lo conocimos fue una fue un poco revelación porque lo que nosotros queríamos hacer acabábamos de montar Livellium para hacer redes de sensores y cuando vimos cuando vimos Arduino vimos que era una placa de entrada y salida a la cual podías ponerle ponerle sensores pensamos rápidamente bueno pues si ponemos comunicación Zigbee y comunicación inalámbrica podría ser el primer mote sensorial de hardware libre y nos pusimos a trabajar en eso David Cuartielles nos presentó a Marcos que va a dar ahora el taller de Arduino Wireless y os lo digo porque quedé el taller de Arduino Wireless ese fue el principal diseñador de Arduino XB de la parte de conectividad de Arduino con Zigbee y comenzamos a trabajar a partir de ahí pensando un poco en la filosofía de modularidad y demás empezamos a hacer más módulos para Arduino siempre pues que fueran Open Hardware liberando subiendo los esquemáticos y demás y hemos hecho pues desde hemos diseñado GPS GPRS módulo de tarjeta SD módulo Bluetooth y bueno pues vamos continuando haciendo haciendo más módulos que puedan comunicarse con Arduino entonces llegó un momento en el que nos convertimos un poco prácticamente teníamos una tienda electrónica y prácticamente éramos pues diseñadores y distribuidores de Arduino Libelium cooking teníamos esa parte Libelium hacía redes de sensores que es nuestra nuestra principal actividad y ya estaba y entonces surgió un poco esta idea porque nosotros todos los viernes hacemos somos muy poquitos ahora somos 25 pero hemos sido muchos menos y todos los viernes una de las personas de la empresa le toca traer el almuerzo para todos y compartir la receta etcétera etcétera y en una de estas pues salió la idea de decir bueno pues si somos capaces de explicar esto ¿por qué no le damos una vuelta de tuerca a convertir lo que somos en el mundo de Arduino en vez de ser un distribuidor y ya está y una empresa que hace más módulos para ellos y ya está pues el intentar crear un proyecto dentro de la empresa y así nació Cooking entonces el cambio principalmente fue decir bueno la documentación es lo primero que vamos a cambiar vamos a hacer que sea muchísimo más sencilla vamos a poner un foro que antes no teníamos para poder dar soporte a los usuarios y demás y en general vamos a intentar hacer más comunidad antes antes pues bueno hacíamos un concurso al año y demás y bueno pues tampoco era un hecho puntual en el año y ya está y bueno yo os invito a que os metáis en la web y que veáis la parte de Let's Cook que os vamos a cocinar en la cual os invitamos a todos a que mandéis vuestros vuestros hacks hechos con lo que queráis vale no hace falta con arduino no hace falta vuestros hacks lo que queráis compartir el único requisito es que el formato sea formato receta de cocina nos tenéis que decir que ingredientes se necesitan que dificultad va a tener tiempo de preparación instrucciones paso a paso y que nos mandéis después una receta de cocina y que hagáis una foto o algo así un poco creativa vale es lo único que os pedimos y nada más llevamos con eso desde septiembre del año pasado desde que es proyecto y la verdad es que bueno pues muy contentos sí bueno gracias por la charla y solo preguntarte una cosa después de las experiencias como han tenido la gente de Urbiótica gente de de Cataluña que ha estado desarrollando redes de sensores no pensáis vosotros como desarrolladores no es una pregunta un poco de pensamiento que se pierde un poco la idea de lo que has puesto tú antes de que el usuario y el desarrollador plante los datos en internet para que sean públicos al bueno público en general cuando se habla de ciudades inteligentes redes controladas por ayuntamientos bueno no controladas sino manejadas por ellos y por por este tipo de organizaciones la verdad es que yo me canso cuando voy a dar charlas de smart cities me canso de de incidir en esa parte no lo que sucede no es que ahora tengamos una tecnología que permita poner sensores porque sensores ha habido toda la vida vale lo que sucede es que las cosas han cambiado y que pues bueno ha habido un cambio en la sociedad que ahora la gente dice no no me da la gana que seas mi mi gobernante y que hagas lo que te dé la gana sin consultar conmigo aunque te haya elegido aunque te haya votado me tienes que preguntar entonces fíjate que diferencias de proyectos hay tenemos por un lado ya que hablas de Barcelona el cinturón de los 80 kilómetros por hora yo cada vez que se puso porque dijeron aquí hay muchos niveles hay un nivel muy alto de contaminación como consecuencia para evitarlo vamos a poner una limitación de conducir a 80 kilómetros por hora y ya está el resultado es que como no se ha puesto que datos de contaminación había antes y que datos de contaminación había después o no se han hecho lo suficientemente accesibles yo desde luego los he buscado y no los he encontrado pues la gente lo que recibe al final es no estos cabritos me han puesto esto para pillarme cuando me paso con el coche y ponerme una multa y recaudar en Estocolmo lo hicieron diferente y lo habían hecho además antes tomaron muestras y dijeron ciudadanos estos son los niveles de CO2 que tenemos en el centro de nuestra ciudad pensamos que estaría muy bien poner un peaje de congestión para acceder al centro de la ciudad como hay en Londres por ejemplo si vas con el coche pues pagas y se aprobó en referéndum y lo siguiente ha sido el seguir publicando esos datos es decir yo no concibo un proyecto de ciudad sensorial en el que la parte final no sea que todos esos datos vayan volcados a una web y que continuamente se vayan demostrando y se vayan tomando decisiones en tiempo real es decir porque pusimos los sensores de agua en jardines hemos ahorrado este año de momento tanta agua vale y desde luego es un punto que que es imprescindible y a veces nos quedamos en tecnología no sé si sí bueno lo primero darte las gracias ha sido una charla interesante y más que nada una duda que me ha surgido a raíz de todo el despliegue de estos sensores se ha obtenido algún informe una estadística no solo pues por curiosidad cuántos han llegado a poner por la zona por Japón y también saber si las medidas un poco han sido chocantes o no o los resultados que se han podido obtener a raíz de esto la verdad es que lo que es el despliegue del impacto a donde aparte de las placas que nosotros enviamos a Fukushima que fueron unos 100 puntos además han salido hasta ahora vía tienda y demás habrán salido unas 600 placas mayoritariamente a Japón y a Estados Unidos porque claro les habían dicho todo esto y demás y lo que estamos intentando hacer es recopilar esa información no tenemos todavía los suficientes datos porque ha habido gente que no todo el mundo se ha dedicado con esa disciplina de lo pongo para medir continuamente y demás sino que ha habido gente más anárquica que lo ha medido un poco o demás pero sí que nos han mandado algún reporte y lo que estamos esperando es un poco hacer un poco de compilación para poder publicar Hola buenas tardes mira te quería preguntar sobre el proceso de calibración de los tubos cómo se ha llevado a cabo si lo habéis hecho vosotros ha encargado el laboratorio ha colaborado más gente ha colaborado más gente y lo hemos hecho en laboratorio porque obviamente esto es algo que necesitas una maquinaria que tú no tienes entonces lo que no nos permiten y de hecho yo tenía fotos y las he tenido que quitar de la presentación es decir exactamente qué laboratorio porque se ha hecho de una manera también gratuita y demás y bueno pues fue un poco que nos dijeron sí lo vamos a hacer y no nos vamos a preocupar en firmar acuerdos y demás porque si no no sale el proyecto vale nada más muchas gracias bueno gracias Alicia gracias